hola muy buenas soy yo gonzález campeón olímpico de taekwondo en 2012 y bronce olímpico en río 2016 y nada quiero enseñaros pues lo que es la intención del taekwondo sobre todo que nos divirtamos un poquito y ya que tenemos que estar en casa que es nuestro deber para poder acabar con toda esta pandemia y con el virus pues pasaron un momento sobre todo gracioso momento en el cual pues hacer ejercicios y mira si tenemos los papás al lado por el divertirnos juntos a ellos así que vamos a comenzar vale vamos a hacer un poquito de taekwondo que va a ser las partes digamos de la técnica y también voy a enseñaros un poquito de patadas vamos para allá una vez que sabemos lo que vamos a hacer vamos a calentar el cuerpo que es lo más importante para poder hacerlo vale sin duda vale para el otro lado genial brazo para delante para atrás el otro brazo para delante vamos pegando la cabeza para atrás el cuello a un lado a otro lado a otro lado a otro lado hacemos un poco para atrás un poco para atrás rodillas abrimos cerramos Obillos para un lado, para el otro, para un lado y para el otro Ahora os voy a enseñar a hacer un poco de patadas Seguramente muchos de vosotros sabéis hacerlas, pero no correctamente Así que vamos a llevarlo, os voy a enseñar cómo se hacen las patadas correctamente Tanto frontales como laterales Divertodo, posición de combate, muy importante Nunca se puede una así Siempre lateral, ¿vale? Una pierna adelante, una pierna atrás Perfecto, calentamos, rodilla al pecho Uno Dos Tres Cuatro Y cinco, vamos con la otra Uno Dos Tres Es así, ¿eh? Cuatro Y cinco Perfecto Ahora te haremos una patada frontal La recogeremos exactamente igual Y te haremos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Para el otro lado Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora lateral Vale, que hay que girar el pie Uno Fijaros bien, ¿eh? El pie Hay que girarlo Dos El pie hay que girarlo Tres Y va lateral Y cuatro Perfecto Y ahora el otro pie Posición de combate Uno Tiramos bien Dos ¿Veis? El pie girando Tres Para darle toda la fuerza Y cuatro Y cuatro Perfecto Os he enseñado Cómo pegar las patadas Correctamente Ahora lo que tenéis que intentar hacer Es pegar las cadenas más rápido Y con más fuerza ¿Vale? Punto número dos Saber las posiciones de combate Tanto ataque Como contraataque Como irnos para atrás Es muy importante que sepáis Que el taekwondo Se hace como arte marcial Y que es sobre todo Para tener confianza Con nosotros mismos No para pelearnos en la calle Como os he dicho Posición de combate ¿Vale? Jugaremos a un juego Yo cuando diga uno Atacaremos Uno ¿Veis? Vamos para atrás Y de ahí Botamos aquí tranquilamente Uno ¡Pam! Botamos Dos Para atrás Tres Cambio de guardia Habéis cogido Podemos hacerlo Yo si digo uno Para adelante Yo digo dos Para atrás Yo digo tres Cambio de guardia Y eso es el inicio De todos los combates Así que vamos allá Vamos a ver un poquito Vamos Y botamos Uno Vamos para adelante Dos Vamos para atrás Tres Cambio de guardia Vamos ahí tranquilos Tres Venga que se ha pillado Tres Cambio de guardia Vamos Uno Para adelante Dos Para atrás Uno Para adelante Dos Para atrás Y tres Cambio de guardia Perfecto Paramos Chalion Que os ne Esto Si controláis esto Controláis todo el combate Genial Tenemos Y sabemos Cómo golpear las patadas Y cómo hacerlo bien hecho Y también sabemos Cuándo atacar Y cuándo contraatacar Así que ahora Vamos por la otra parte Y es la de los cintrones Saber las técnicas De los combates Así que vamos para allá Y os voy a enseñar La primera Lo más básico Lo que seguro Y estoy seguro Que cuando salgamos de esta sesión Lo vais a saber Chalion Posición De firme Y tiene Saludo Siempre Mucho respeto Hacia el profesor Y dos rivales Chumbi Chuchu shogi Cha Perfecto Y haremos el primer equivo ¿Vale? Así que Hanna Subimos Y bajamos Dul Subimos Bajamos Sec Medio Ne Medio Nasot Arriba Yodol Arriba Taekwon Vale Ahora vamos a hacer uno a uno Y ahora Vais a ver como queda Verás Seguidme Chuchu shogi Check Uno Defensa abajo Pues si viene una patada ¿Vale? Subimos arriba Cogemos la oreja Y bajamos abajo Uno Dos Subimos Bajamos Tres Defensa al medio Cuatro Defensa al medio Cinco Defensa arriba Pues si viene y nos atacan Con un palo Pan Defensa arriba Fuerte Seis Defensa arriba Pan Y siete Hemos esquivado todo Pan Pan Dos puñetazos Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale conmigo seguido? Vamos a hacer ya Chuchu shogi Che Y te da a todo el mundo Que la mamá Que el hermano diría ¿Qué hace ese tío chillando allí? Por esto chillas fuerte Hay que sacar la energía ¿Vale? Y ahora acordaos Defensa abajo Defensa al medio Defensa arriba A un lado Y al otro lado Vamos a hacer ya Hanna Dur Se Ned Dasod Yosod Taekwun Perfecto Vale Chalio Chalio Una vez que hemos acabado con las patadas Con las posiciones Y sobre todo sabiendo defendernos Vamos a intentar conseguir el equilibrio adecuado Para poder pegar más de una patada Que será importante en un futuro Y estiraremos bien fuerte Para que todo el trabajo que hemos hecho Se quede perfectamente en nuestros músculos ¿Vale? El equilibrio es importante ¿Por qué? Y os voy a hacer una demostración Porque si no A mí me sería muy complicado Pegarnos de patada Pegarnos a todo patada Hacer todo esto ¿Veis todo esto? Sin equilibrio No se puede hacer Así que vamos para allá Cogemos Más o menos Lancho de nuestros pies ¿Vale? Y de aquí Levantamos uno Flexionamos el otro Y saltamos Y mantenemos Oh, equilibrio ¿Vamos a otro lado? Equilibrio ¿Vamos a otro lado? Equilibrio ¿Veis? Que veis que es sencillo Bajáis un poquito más ¿Vale? Y levantáis Equilibrio Más fuerza Equilibrio Más fuerza Perfecto Y ahora hacemos Adelante y atrás Esto es complicado Esta vez no me sale ni a mí Vamos hacia delante Perfecto Y apoyamos aquí Volce atrás Perfecto Y apoyamos Cambiamos la guardia Flexionamos un poquito Vamos hacia delante Saltamos Y apoyamos la pierna Oh Vamos hacia atrás Que buena Paramos ¿Vale? Chale el coñe Recordado Siempre respeto Hacia La persona que tenemos hacia delante Vamos a sencillar Vamos a estirar un poquito Relajar el cuerpo Relajamos brazos Hemos trabajado ¿Eh? Nos notamos Así que vamos a relajarnos Relajamos piernas Que estas pesan, ¿eh? Cuando estabas levantándose Como pesaban ¿Vale? Y vamos a estirar ¿Por qué es importante? ¿Por qué estirar? Muchos diréis ¡Hostia! Aquí no llego más ¿Por qué es importante estirar? Porque si algún día queréis pegar aquí ¿Vale? Es importante que estiréis Si no se ve posible Estirar Pero es importante Que estiréis ¿Vale? Así que vamos hacia abajo Las piernas Rectas Un poquito Un poquito Un poquito Estirar las puntitas ¿Vale? Abrimos un poquito más Estiramos Y hacemos el molino Hacia un lado Y hacia otro Y vamos tocando Un brazo hacia arriba Vamos Y hacemos unas cuantas ¿Vale? ¡Perfecto! Hacemos Acubi Para un lado Y para el otro lado Y una vez estirado Bajamos hacia abajo Y Hacemos la ramita La ramita Que se llama Y de aquí Una vez estirado todo esto Nos levantamos Saludamos Espero que os hayáis divertido Para mí ha sido espectacular Podéis enseñaros un poquito más De mi deporte De esta gran arte martial Que yo tanto quiero Ahora nada Como sabéis Hay que ser responsables Hay que quedarse en casa Tenéis que intentar No darle mucha faena A los papás Que seguro que os lo van a agradecer Y sobre todo Intentar Que Todo este tiempo Podáis disfrutar Y podáis estar con la familia ¿Vale? Un besito muy grande Para mí ha sido un placer Y espero que os mováis mucho Porque el ejercicio Es bueno